¿En qué me quedé? Ah, sí, ya. Voy a hacerme esto sin que me vean. Bien. Bien que se me agarran, pero bueno. ¿En el compresor? Correcto. ¿Temperatura del intercambiador? Vale. ¿Velocidad de flujo? Estándar. Vale, Scar. Enhorabuena. Se han completado las comprobaciones. Ya estoy, ya estoy. Vamos, 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 vamos. Esta vez sí la haré. Y no me verá nadie. Madre. Primero necesito apagar las luces. Necesito hacer algo con estas luces. No. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver... A ver... ¿Qué ruido más raro? Por un momento y pensé que me agarraban. ¿Lo mato o no lo mato? ¿Qué ruido más raro? Ahí está. ¿Nos hay aquí? ¿Nos hay aquí? Y... Más arriba, más arriba. Ahí está. ¿Qué? Parece que hay... Nervio. Hay unas malditas corrientes. Seguro que acabaré cogiendo un resfriado. Otra luz. Quisiera F9, pero no sé cómo. Qué bien me vendría un fidor. A ver... No. Pues sí. Solo eran imaginaciones mías. A ver... A ver, a ver, a ver, a ver... ¿Quién es? ¿Qué demonios ha sido eso? Mira, es que no me ven, no me van a activar la esta. Una fuga de aire. Una fuga de aire. No tiene... Por favor. ¡Vuelve! 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 ¡Ay Dios! Un momento. Ah... Espera y verás. Ah, esto se queda quieto. Y... Esto. Y... Listo. Ahora sí. Hombre... ¿Hay alguien que pueda dispararle? ¿Podría volver al inicio? Bien, otro menos. No. No. Buscadlo. No. Nadie... Vienes del trip... Ya me estoy escapando. Lo sé. No. 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 Solo. Vienes del trip... Vienes del trip... No. Nadie. Ahí está. Ya quedé con todos, ¿verdad? No, tengo que quedar. Me cago en... Me voy a caer algunos. ¿Dónde está? No lo veo. Nada. Ah, está allá arriba. ¿Cómo subo allá arriba? Creo que ya está con... No se puede encontrar. Nadie. Bueno. Ahí está. Y este fue el último A ver como estoy Ok Como siempre A ver que tienes Sí pues Barrió Tiene una mira Fuera 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 Un ronron No aparecen a ver nada más por aquí Bien Nada Nada Y ahora por donde Por donde Por arriba Ah por aquí Si Aguas Ábrete Ábrete Bien Te dije lo absoluto Nadie me vio ¿Aceptaste la entrega y firmaste el manifiesto? Claro ¿Donde pusiste los artículos? Donde había sitio Todo arriba ¿Podría ser más específico? Éste No 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, ok, ok. Ahora, ¿cómo eres sin que me vean? No, 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 no. Eh, tal vez puedo ir por el cantarillo. No, 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 no. No, 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 no. Tiene que tomar, tiene que tomar, tiene que tomar atrás, güey. Puta. Puta madre. ¿En qué momento me vieron? Díganme. ¿En qué momento me vieron? Bien, otra vez. ¿Aceptaste la entrega y firmaste la maniquista? Creo que ya sé que va a ser. Voy por toda la orillita de ese lado. ¿No? ¿No puede ser más específico? Casi ha terminado. Partete al siguiente. Vale, vale. Iré a comprobar si todo sigue ahí. ¿Has ido bien? No, no, no. ¿No? Ni... Si... Date la vuelta Date la vuelta Date la vuelta, hombre Bien ¿Quién está ahí? No podemos tocar el sol mientras la orgullidad nos lo impulsa Háblame estos ruedos de la telaraña imperializada nomás Los capitalistas y los coisistas Promotores de campos de concentración y cámaras Debería, no es un franja Bien ¿Y el cuarto inverno? Muy posiblemente los coerces de la orden ¿No lo comprobamos? ¿Pues los enemigos jugados quieren nada menos Que es un lugar todo el metro Convertidnos en siervos Menos que animales Uy nadie me vio, nadie me vio, nadie me vio Nadie me vio, verdad? Ahora por donde? No se trata De ser un pan Por donde también me dijeron Nuestra Rápido, al siguiente. Me hizo un rifle con silenciador, ¿verdad? Y... pero ya tengo uno. Has perdido, así que te toca currar. Yo miraré desde aquí. ¡Una llave! Ahora predice el futuro. A lo tuyo, idiota. Tengo luego una llave. Munición. Más llamas. Quiero esa llave. Pero, ¿por dónde? ¿Cómo le hago para obtenerla? Este de aquí me está fácil. Está oculta, ¿verdad? Sí, está oculta. Nadie lo va a ver. Joder, hice ruido. ¡El enemigo está cerca! ¡Ah, puta! ¡Atención! ¡El enemigo está cerca! ¡Ah, chinga tu madre! ¡Un caráver! ¡Alarma! ¡Está aquí! ¡Tenemos bajas! ¡Cuidado! ¡Mierda! ¡Mierda se apaga las escorias! ¡Pues ya me apagarás! Nadie sabe de dónde estoy. Nadie sabe de dónde estoy. Nadie sabe de dónde estoy. ¡Atención! ¡Tenemos compañía! ¡Maldita sea! ¡¿De dónde?! ¡Y yo qué sé! ¡Tú ten cuidado! ¡No! Estará escondido. ¿Lo ves? Joder, dos Jugerman. Primero, los pequeños. Parece despejado. A ver los pequeños. Y... Parece despejado. Ahí está otro. No va a ir a ninguna parte. Lo encontraremos. ¿Dónde más? ¿Dónde más? ¿Dónde estás? ¿Qué pasa? Cuatro. Estoy con tu madre voy a llorar. ¡Qué mire! Me estás muertin! Voy a acabar contigo No cheque No era lo que esperaba pero bueno No era exactamente lo que quería Pero lo he hecho ya está Mira queda uno ¿Muerte? Bien eso eran todos ¿Eh? ¿Qué? ¿En serio? Tantas cosas para dos Unas mil balas A ver ¿Qué pasa por aquí? ¿Qué tienes tú? A ver tú Escapeta La llave que quería Misión No ¿Qué más? ¿Qué más? Que tienen que ir a cazar a alguien Tienen que ir a por Pavel Pavel Desgraciado Me traicionaste Desconfía en ti ¿Así que? Pagarás por esto ¿Qué que hay? Uh, un osito Osito de peluche Un osito de peluche ¿Qué fue eso? ¿Por dónde es? Acre? Oye, eso sí salió bien Eso sí salió bien Espera un momento, quiero ver que hay Nada 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 Entonces por el otro lado Nada A ver Nada Nada Ah, sale bien Y me quedo con la metalita Por si acaso Dale Y adentro Ponte nervios Vamos a estar aquí mucho más Nada, deberían volver pronto de la guardia ¿Alguna vez has hecho guardia allí? Sí Sí, es un lugar temeroso La estación está cerca Tiene la nave regadora al receptor Hay camaradas alrededor Pero algo se cierra en las telaraglas Y el sonido termina la sangre ¿Por qué no quemarla? Lo hacemos constantemente Pero en dos semanas Las malditas besties cubren todo de nuevo con esa mierda Ja, son un problema de verdad Tal vez deberíamos cerrar la puerta y se acabó ¿Y si tenemos que llegar rápido a Valencia? ¿Cómo llegamos? ¿Podemos un tren que cruza calza? No es de broma La única forma es mantener aquí la maldita guardia Tengo que hacerme del que está en la metralleta Alarma preparada Alarma preparada Nadie escuchó nada y nadie vio nada ¿Entendido? Nadie escuchó nada y nadie vio nada Bien 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 la libertad todavía no puedo abrir la rueda disparo a puntas madre madre van a ver van a ver van a ver vieron la puerta pero que quien eres o que se me hace que voy a tener que dispararles no pueden ser imaginaciones no parecían ganas voy a tener que matarlo no voy a poder pasar por ellos ahí viene lo que tiene cumbia tengo uno inmovilizado no tienes nada no tienes nada ¡Defu-Defu-Defu-Defu! ¡Me caen mucho acá si me mató un lady! ¡Mure ya! ¡Que resistentes son! Ay, como aguantan Ay Dios, como aguantan Yo agar nada Así que aguantan Bien, también no voy Mira, quiero una de estos, pero no puedo Ay no, no otra vez con esto Por favor, todo menos esto Ay, no me gusta No me gusta esto para nada Ay Dios, ay Dios, ay Dios Ay Dios, ay Dios Ay Dios, ay Dios, ay Dios No quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero no me gusta este lugar, no me gustan estos lugares, bien, hasta aquí le dejo porque no quiero seguir con esto, hasta la próxima.